Este es un video dedicado a la historia oficial de Marruecos, que da el propio gobierno de Marruecos. Historiator, un canal dedicado a la geopolítica, en especial a la historia, geografía, política, religiones, lenguas, conflictos y las relaciones internacionales. Si queréis ver la verdadera historia de Marruecos y no la oficial que veremos a continuación, aquí arriba y en el comentario fijado os dejo el video. Fijaos bien en la luz porque toda la historia entre el año 300.000 a.C. al 680 d.C. vaya, ha sido borrada. ¡Qué cosas, eh! Según la historia oficial, en el año 680 d.C. es la llegada de los árabes a Marruecos. Invasión, conquista según las malas lenguas. Que los lidera Okhba ibn Nafi para el califato Omeya. ¿Veis en el mapa que la zona roja está en Tanger? ¿Pertenecía en esa época a los cristianos? Pues no, no la estáis viendo. Ni fue de los cristianos según la versión oficial. Y así va a pasar con muchas otras cosas históricas. Entre el 680 y el 750 o 744, según las malas lenguas, se instala en Marruecos el califato Omeya. El cual trajo a Marruecos el idioma árabe, la cultura islámica, durante la Edad de Oro. Le gustaron un tanto el periodo Omeya que le añadieron seis añitos más que en la realidad. Entre el 750 y el 780 se produce el gran salto en el tiempo marroquí. En los que durante 38 años no ha ocurrido nada, pero nada de nada. Bueno, o eso dice. Si queréis saber qué pasó aquí arriba y en el comentario fijado, os dejo el vídeo de la historia medieval de Marruecos. Según la versión oficial, si vemos el mapa de la izquierda, en el 788 es la fundación de Marruecos como país. Por eso tiene 13 ciclos, por parte de los idrisíes, que son una dinastía musulmana chita, chita, vaya, ya lo he dicho. En fin, las malas lenguas dicen que son cuatro ciclos y mucho es, porque lo fundaron una dinastía sunita de los alaguitas. Y así que los idrisíes no solo no eran la primera dinastía musulmana que estaban en Marruecos, sino que había tres dinastías más y más antiguas, el mapa de la derecha. Entre 974 al 1055 se produce el segundo salto en el tiempo marroquí, en los que durante 81 años, toda una vida, no ha ocurrido nada, pero nada de nada. Bueno, eso dicen, aunque según las malas lenguas, como historiadores de Calfato de Córdoba, dicen otras cosas. Y hablan incluso de una rama de los idrisíes. Ya sabéis, si queréis saber qué pasó, aquí arriba y en el comentario fijado está el vídeo de Marruecos medieval. En el 1055 comienza la dinastía bereber de los almorávides. Eran tan al sur de Marruecos que eran del sur de Mauritania. Aunque a Tanger llegan en el año 1078. En el mapa vemos todos sus dominios. En el año 1146 serían sucedidos por los almohades. En el 1146 una dinastía bereber sucede a los almorávides. Son los almohades. Las malas lenguas hablan que quedó una rama almohade, que sobrevivieron a la rebelión almohade. Perdón, sucesión. Sí, sí. Cien años después, en el 1246 una nueva dinastía bereber, los penimerines o meriníes sucedieron a los almohades a punta de espada, tras 33 años que llegaron del este de Argelia, que la versión oficial no lo contempla. Los meriníes controlaron los dominios que se ven en el mapa. Fijaos bien en Ceuta, Gibraltar y Ronda. Es curioso que Marruecos reclame Ceuta y Melilla, de la que aquí arriba dejo un vídeo, y no reclamen Gibraltar y Ronda. Entre el 1465 al 1472 se produce el tercer salto en el tiempo marroquí, en lo que durante siete años la versión oficial tiene amnesia colectiva y no ha ocurrido nada. Ya, ya. Los portugueses dicen otra cosa. Si queréis saber más, ya sabéis. Pincha arriba. En el 1472 la versión oficial dice que la dinastía de los Huatásidas gobernó. Así lo veis en el mapa de la izquierda, la zona roja. Aunque todas las fuentes de la época hablan que los Huatásidas solo controlaron el reino de Fez. El resto de zonas lo gobernaban otros reinos, como lo estáis viendo en el mapa de la derecha. Pero eso es otro tema. Esto hubo una rama verení que sobrevivió. En el 1554 nos dice la versión oficial que la dinastía jerifana de los Saaditas sucede a los Huatásidas de forma natural. Natural tras 49 años de guerra, según las malas lenguas. Las dos versiones coinciden que se expande hasta Tumbuctú. Pero el mapa de la izquierda, en la versión oficial, dice que todo es suyo. Y el mapa de las malas lenguas es de la derecha. Parece que no. Fijaos la cantidad de colores que tiene. Según la versión oficial, sobre el 1610 se llevan tan mal con España que incluso le regalan una ciudad. La Arache. Qué manera tan rara de llevarse mal. Sí, rizamos el rizo. Ahora tenemos un desdoblamiento del espacio-tiempo. Sí, señores y señoras. Resulta que entre el 1613 a 1659 la versión oficial afirma y reafirma que solo gobernaron los Saaditas. Solo ellos, las malas lenguas, dicen que había más reinos e incluso una república. Y a su vez también dicen que reinaron los primeros reyes de la dinastía alawita. Los primeros mohannas. En el mismo país, en el mismo lugar y al mismo tiempo. Aunque había muchas evidencias que estaban separados. Por ejemplo, en las monedas. De 1660 a 1912 gobernaba la dinastía alawita. La cual, según las malas lenguas, tras la conquista de Marrakech. Aparece por primera vez el concepto de Marruecos como país. Y la versión oficial, como recordamos, lo crearon los Idrisíes en el 788. Nada más y nada menos que 872 años de diferencia. Según la versión oficial, todas las dinastías que hemos visto anteriormente eran marroquíes. Aunque ellas no lo sabían. Y por eso, Marruecos reclama todas las tierras que alguna vez han sido de alguna de ellas. A la izquierda, tenemos el mapa utópico e idílico que creó la versión oficial para el año 1880. Y a la derecha, la crua de realidad. Un mapa realizado ese mismo año. A la izquierda, tenemos el mapa de la versión oficial de 1912 a 1956, donde tenemos los protectorados según Marruecos. Y a la derecha, los protectorados reales donde se ve mucha unión que no había. Gracias a Francia, territorios berreberes pasaron a ser controlados por el sultán, tras décadas de independencia con respecto a Marruecos. Aquí hay que fijarse mucho en los mapas y ver cómo aumentaba Marruecos de tamaño, gracias a los regalos territoriales que dio España, Ednitar Falla, a pesar de que Marruecos intentó invadir territorio español. Aquí es el inicio del juego entre España y Marruecos, donde Marruecos amenaza y España regala. A ver si veis las dos diferencias entre el mapa de la versión oficial, el mapa de la izquierda, y el mapa de las malas lenguas, el mapa de la derecha. Pista. En el mapa de la derecha, las zonas oscuras son las que no ha podido invadir, perdón, recuperar Marruecos. Si queréis saber más sobre el conflicto del Sáhara Occidental, aquí arriba y los comentarios fijados, os dejo el enlace. ¿Qué tema te gustaría que hablase? Déjamelo en los comentarios. ¿Qué tema te gustaría que hablase? Déjamelo en los comentarios.